Hey amigos, Mauricio Duque con ustedes, un saludo para todos para anunciarles que hemos publicado la última estrategia en el complemento número 7 dentro de la plataforma de seminarios online en el módulo número 1. Se las recomiendo, un nuevo hotlink que lleva a sus prospectos a participar en el lanzamiento en vivo. Es la última estrategia, ya con eso terminamos el módulo número 1 para pasar al módulo número 2. Buenas ventas para todos, de verdad veanlo completo, ahí está en pantalla. Se los recomiendo que comiencen inmediatamente, analícenlo y cualquier pregunta la dejan debajo del video en el sistema de preguntas y respuestas tipo foro. Es el momento para los que no tienen una cuenta en seminarios online que lo hagan, estamos en el chat inclusive, pueden aprovechar el mismo cupón. Les queda seminarios online al 60% pagando 100 dólares todos los beneficios para toda la vida. Un saludo y buenas ventas. Chao, chao.